Sobre el tema, el estado de salud del hombre que estuvo a punto de ser linchado en Sacaba es crítico. El estado de salud de la persona de 24 años que estuvo a punto de morir linchado juntamente a su pareja de 17 años en el municipio de Sacaba es crítico. En los próximos días será intervenido quirúrgicamente. Con el diagnóstico de quemaduras de primer y segundo grado en el 40% de la superficie corporal. Según el informe de la doctora de cirugía plástica y de consultiva indica que mañana se le va a realizar su primera limpieza quirúrgica porque compromete rostro y miembros superiores de este paciente. El vocero del hospital Viedma manifestó que se encuentra en una área restringida bajo permanente observación médica. Las quemaduras son en el 40% de su superficie corporal. Su situación o su pronóstico es reservado a este paciente. Él no ha hablado nada, está custodiado por efectivos de la policía y también tenía que llevarse a cabo una audiencia pero por la condición del paciente está sido postergada. Por su parte la menor de 17 años aún permanece internada en el hospital México de Sacaba. Médicos informaron que no reviste gravedad, será dada delta en los próximos días.